Con ya varias semanas probando a fondo el GPI Case, he tenido tiempo para analizar lo bueno, lo malo, lo feo y las limitaciones para emular con RetroPie en esta Raspberry Pi Zero. En general, ha sido una grata sorpresa. En serio, es el Game Boy Classic Edition que Nintendo no nos quiso dar. Es una maravilla para poder recordar los juegos de Game Boy y Game Boy Color en un dispositivo con el tamaño y los controles casi idénticos a los originales. En el video pasado, vimos cómo armarlo y cómo configurarlo. En este video entraremos más a detalle para que sepas cómo funciona, cómo se usa, qué configuraciones adicionales te recomendamos y qué tal funciona el control, la pantalla, la bocina y los audífonos. Finalmente, veremos lo más importante, qué consolas y videojuegos puedes correr y algunos trucos para mejorar la emulación. Como funciona con RetroPie, hay muchísimas opciones para configurar, desde simples cambios en los menús a opciones avanzadas que puedes hacer conectándote con SSH y ejecutando scripts. Para mantenerlos enfocados, nos limitamos sólo en configuraciones o cambios que consideramos sencillos y que cualquier usuario que hizo el setup puede hacer. No entraremos en cosas más complicadas que requieran scripts o configuraciones con múltiples pasos. Finalmente, lo que queremos es jugar. Si no viste el video anterior y quieres ver cómo instalar y configurar tu GPI Case, no te preocupes, simplemente dale un clic a esta liga. La verdad es que es una gran recomendación para los fans de los juegos retro. Bienvenidos de nuevo, esto es The Zero Attack. Para usar nuestro GPI Case, instalamos RetroPie, que es un sistema operativo basado en Linux y que combina varias aplicaciones open source como Emulation Station en el menú principal y RetroArch para los múltiples scores y la emulación. Esta combinación nos ofrece una experiencia más de consola y nos facilita el uso utilizando únicamente el control. Una vez que arranca RetroPie, su interfaz es muy fácil de usar. Los controles para navegar son muy sencillos, únicamente necesitamos usar las flechas. A para seleccionar y B para regresar. Adicionalmente podemos usar Start para mostrar el menú principal de configuración. En la pantalla principal vemos las diferentes consolas y podemos navegar entre ellas con izquierda y derecha. Estas aparecen dependiendo de los roms que hayas cargado. Hay una opción adicional llamada RetroPie que es para configuraciones avanzadas y que vimos en el video anterior. Para seleccionar un juego, simplemente seleccionamos la consola y apretamos el botón A. Bajamos hasta seleccionar el juego que queremos jugar y lo abrimos presionando A. Esto carga el emulador y después de unos momentos podemos empezar a jugar. Una vez dentro del juego, podemos regresar al menú principal seleccionando Select y Start al mismo tiempo. Esto cierra inmediatamente el juego y el emulador. Otra opción que tenemos ya dentro del juego es usar las hotkeys. Estas se activan presionando Select más cualquiera de los otros botones. La más importante es Select X, la cual pasa el juego y nos lleva directo al menú de RetroArch. Si viste el video de cómo instalar RetroArch en Android, recordarás esta interfaz, RGUI, hecha específicamente para dispositivos de bajos recursos como este. Una vez que estamos en este menú, podemos hacer todo lo que RetroArch nos ofrece, como lo más importante que es poder guardar y cargar safe states y ahorrarnos la tortura que son muchos de estos juegos viejos. Regresamos al juego con Resume o podemos picar B para el resto de las opciones de RetroArch. Tienes a tu disposición todas las opciones, pero no te recomiendo moverle mucho. Recuerda que la Raspberry Pi Zero es bastante limitada. Otras opciones adicionales con las hotkeys son, Select más B para reiniciar la consola, Select más izquierda o derecha para movernos entre los diferentes slots para los safe states, Select más R para guardar un safe state y Select más L para cargarlo. Y con esto puedes navegar y utilizar tu GPI Case sin ningún problema, disfrutando de tus juegos clásicos y aprovechando las ventajas de la emulación. Y ahora, para hacernos la vida diaria con nuestro GPI Case un poco más simple, cuando te metes a una consola y ves que los nombres de los juegos están bien chiquitos, lo cual puede provocar que presiones los botones con tu nariz al tratar de leerlos. ¿Esto no es un error? Es un problema con el tema principal, llamado Carbon. Este está hecho para pantallas con resolución de 640x480, el doble de lo que tiene nuestro GPI Case con 320x240. Afortunadamente, existen temas hechos específicamente para esta resolución. El que te recomiendo es Minijon de PackDude. Instalarlo es muy fácil. Vamos al menú de RetroPie y seleccionamos ES Themes. Esto nos lleva a uno de esos menús de consola. En la siguiente pantalla, vamos a bajar hasta que encontramos la opción de Install PackDude Minijon. No te desesperes porque es el número 76 en la lista. Seleccionamos con A y eso comienza a descargar el tema. Una vez que termina, damos clic a la derecha para seleccionar Cancel y seleccionamos con A. Esto nos regresa a RetroPie. Ahora presionamos Start y en el menú principal seleccionamos UI Settings. Al entrar, bajamos a Theme Set y vemos que tenemos ahora dos opciones, Minijon y Carbon. Seleccionamos Minijon y presionamos B para hacer Back. Inmediatamente se cambiará el tema. Ahora sí, entramos a cualquiera de nuestras consolas y podemos ver que el nombre de los juegos ya se puede leer, sin tener que sacar la lupa. Además, nos muestra una linda imagen de cada una de las consolas que tenemos en la pantalla principal. En lo que respecta al hardware, la calidad en general es buena. El plástico se siente muy bien, es casi idéntico al del Game Boy original. No tiene cortes raros o malos acabados. La tapa de las pilas entra bien, igual que en la original, baila un poco pero no se siente mal en ningún momento o que se vaya a caer. Los discos para cambiar el brillo de la pantalla y el volumen se sienten muy bien, bastante firmes, sin ningún tipo de juego. Un pequeño detalle general es que el interruptor de encendido no fluye perfectamente si no está el cartucho metido hasta el fondo. Realmente se ve un buen esfuerzo en el diseño y buena calidad en el proceso de fabricación. El cartucho entra bien y una vez que lo enciendes se queda en su lugar gracias al seguro de encendido. El problema es cuando está apagado, no agarra con mucha fuerza y más de una vez lo saqué sin querer al sacar el GPI que es de su bolsa o aparecía en otro lado cuando lo dejaba en la mochila. Ahora nos enfocamos en lo más importante, los controles. En general son bastante buenos, los botones frontales tienen más traslado que en el Game Boy original, pero si no tienes uno a la mano para comparar, no hay manera de saberlo. Lo que sí, el acomodo de X y Y se puede sentir un poco raro al jugar. No tiene una orientación de cruz perfecta como en el control del SNES, pero es un sacrificio que vale la pena para mantener la estética del Game Boy. Los botones R y L funcionan bien, tienen buen tacto, pero están en una posición muy extraña. Creo que una mejor implementación hubiera sido ponerlos como botones normales a esta altura. Igual no es un problema fácil de solucionar si quieres que se vea como un Game Boy, pero es un hecho, no vas a querer jugar Street Fighter por horas sin parar. Y ahora el D-pad. Si ya viste mi video del MOGA XP5, sabrás que para mí esto es un tema muy delicado. Y el del GPI Case me deja con una impresión media. ¿Tiene el típico problema de falta de precisión? Presionar diagonales por accidente es fácil. Sin embargo, el pequeño tamaño y lo duro de las membranas lo hacen un problema fácil de controlar. Sin embargo es un problema que sí me causó varias caídas en saltos al jugar Link's Awakening. Pero en la prueba de contra no tuve problema en acostumbrarme rápido y al final estaba jugando con muy pocos errores. En lo que respecta a la prueba de secuencias con Street Fighter, la verdad es que la mezcla del D-pad pequeño más la falta de precisión no lo hacen un control muy ideal. En la jugada completa de Street Fighter tuve muchos problemas haciendo el Dragon Punch, ya que accidentalmente se presionaba diagonal arriba, lo que hacía saltar al monito en vez de hacer el poder. Lo podía ejecutar pero no de manera confiable. En cuanto a latencia, no tiene mucho sentido hacer una prueba a fondo ya que el control está conectado directamente, así que cualquier latencia será provocada más por la Raspberry Pi y por la emulación que por el control. Lo que sí te puedo decir es que se siente muy responsivo, sin queja. En pruebas rápidas vimos que tiene menos de 40 milisegundos en casi todos los emuladores, lo cual es más que aceptable. La pantalla es de 50 pulgadas 4K con HDR y puede jugar juegos de PS5. ¿O no? Más bien es de 2.8 tipo IPS con una resolución de 320 x 240 píxeles, que es más que suficiente para las consolas que podemos emular. Nada de HD en el GPI Case. Tiene 6 niveles de brillo y suficiente luz para utilizarlo en casi cualquier situación. Una gran ventaja sobre un Game Boy original. La verdad es que se ve muy bien, no es un display barato cualquiera. No parece tener problemas de ghosting y funciona muy bien para jugar. El único detalle es que en algunos juegos cuando hay un scrolling vertical aparece una barra del lado izquierdo que parece estar desincronizada. No pasa con todas las consolas por lo que posiblemente sea un problema de emulación, pero es un detalle que puede llegar a distraer. La bocina es bastante aceptable para las consolas que puedes jugar en el GPI Case. No tiene mucho volumen, pero es más que suficiente para escucharla sin molestar a terceros. Si quieres más volumen, el conectar los audífonos funciona a la perfección. En cuanto a las pilas, cuando se va a acabar, verás que el LED encendido empieza a parpadear. Te recomiendo guardar y apagar inmediatamente porque no suele haber mucho tiempo entre el parpadeo y que se apague. Aunque Retrofrag dice que la duración de 3 pilas AA debería de ser aproximadamente 4 horas, en nuestras pruebas nunca pasó de 3 y media. Esto depende mucho de cada emulador y de cada uso, pero en general creemos que usar pilas AA no es la mejor idea. Es más fácil conectarlo a una pila USB, la cual durará mucho más. Primero quitemos de la lista los que simplemente funcionan, sin moverle nada. Simplemente escogemos el juego y funcionan perfecto. Nos enfocaremos en cosas que consideramos la mayoría de la gente va a querer jugar. De Nintendo el NES, Game Boy y Game Boy Color corren sin problemas y no encontramos ningún juego que no pudiéramos correr. De Sega, el Master System Game y Game Gear funcionan a la perfección. También probamos el PC en JD Neck o TurboGrafx 16 en América, y sin problemas. En general, cualquier cosa más vieja que estas consolas debería de funcionar. Esto nos deja con tres pendientes muy importantes. El Game Boy Advance, el Sega Genesis Omega Drive y el Super Nintendo. Estas tres las puedes hacer funcionar, pero requieren configuración adicional. Primero el Sega Genesis. Este funciona bien una vez que cambias el emulador y hacerlo es muy sencillo. Primero seleccionamos cualquier juego de la consola y cuando aparece este letrero presionamos A. Esto nos abre un menú de opciones de emulación. Seleccionamos Select Core y escogemos Pico Genesis. Esto cambia el emulador que vas a usar en los juegos de Genesis, los cuales funcionarán perfectamente en su mayoría. Segundo, el Game Boy Advance. Para que funcione correctamente, necesitamos cargar el BIOS del Game Boy Advance en RetroPie. Igual que los ROMs, no te puedo decir de dónde sacar este archivo, pero es cosa de hacer una búsqueda muy rápida. Si quieres más información, revisa el post de nuestra página. Una vez que tenemos el archivo del BIOS en nuestra computadora, es muy simple cargarlo. Te conectas con el navegador de archivos a tu Raspberry, igual que lo hicimos cuando cargamos los ROMs en el video pasado. Solo que esta vez usaremos la carpeta de BIOS. Copiamos el archivo aquí y listo. Con esto, los juegos de Game Boy Advance funcionarán perfectamente. Y finalmente el Super Nintendo, ya que la historia sí es un poco más larga. Aunque los juegos funcionan bien sin hacer nada, verás que la potencia del Pi Zero no es suficiente para que corran a velocidad completa. En especial los juegos más pesados como Yoshi's Island, que usamos como un juego objetivo para poder jugar. Y probamos muchas cosas. Existe la opción de bajar un emulador adicional llamado PiS NES, pero no corren muchos juegos, principalmente los que tienen chips adicionales, como Yoshi's Island. Y hacerlo funcionar bien requiere correr scripts e instalar cosas adicionales para que funcionen bien los controles. No consideramos que sea una opción muy recomendada para la mayoría de los usuarios. La segunda opción, y la que más te recomendamos, es hacer un pequeño overclock en tu Raspberry Pi y cambiar los drivers de video de RetroArch. Primero, para hacer el overclock, sacamos la microSD de nuestro GPI Case y la insertamos en nuestra computadora. Después de los mensajes de error, buscamos la unidad boot, y dentro de esta el archivo llamado config.txt. Lo abrimos y copiamos este texto. Guardamos y regresamos la microSD al GPI Case. Este cambio aumentará la velocidad de nuestro CPU, GPU y RAM. No es un overclock muy agresivo y no está funcionando casi a la perfección. Solo con algunos detalles en los menús de RetroArch. Pero sin problemas al jugar. Debería de funcionar en cualquier Raspberry Pi Zero. Pero si llegas a tener algún problema, deja tu comentario y te puedo ayudar a ajustar los valores. Lo siguiente es cambiar el driver que usa RetroArch para generar el video. Normalmente usa OpenGL, pero lo podemos cambiar por DispMax, que aunque no se ve igual, mejora significativamente la ejecución de juegos de 2D. Para cambiarlo, abrimos un juego de Super Nintendo. Una vez adentro el juego, seleccionamos Select X para mostrar el menú de RetroArch. Presionamos B para regresar al menú principal y aquí bajamos a Settings. Seleccionamos Drivers, seleccionamos Video y aquí seleccionamos DispMax. Ya seleccionado, tenemos que forzar el guardar la configuración, así que presionamos B hasta que estemos en el menú principal. Seleccionamos ahora Configuration File y ahora Save Current Configuration. Para finalizar, regresamos otra vez al menú principal y seleccionamos Quit RetroArch. Una vez que regresemos a RetroPie, podemos volver a seleccionar el juego. Al arrancar podrás ver que las gráficas se ven un poco diferente, en especial los menús de RetroArch, pero no te preocupes, el cambio vale la pena y así podrás jugar casi todos los juegos de Super Nintendo. Como excepciones, no pudimos hacer que juegos como Star Fox y Stone Race funcionarán al 100. Y juegos como Josh's Island y Mario RPG de repente se alentan, pero ya no lo suficiente como para considerarlos injugables. Juegos más sencillos como Mario World o Mario Kart funcionarán sin problemas. Y ya para cerrar, con salas como el Nintendo 64, Neo Geo, el 32X, el Sega Saturn, el PlayStation 1 o cualquier cosa más nueva, simplemente no va a funcionar. Nuestro Raspberry Pi Zero no tiene suficiente poder para emularlas. Pues muy bien, este es el GPI Case, un dispositivo de emulación que para mí cumple completamente con su cometido, ser el Game Boy Classic Edition que Nintendo no se animó a sacar. Puede que tenga sus detalles, necesitas armarlo a mano e instalar y configurar RetroPie para que funcione. Puede ser un poco tedioso y requiere de cierta habilidad técnica, pero ya armado es una maravilla. En especial, jugar los juegos del Game Boy y del Game Boy Color. No solo corren a la perfección, sino que el formato físico y los controles en serio que te hacen recordar cómo era jugar con los originales. Y adicionalmente, podemos emular casi cualquier consola del Super Nintendo para atrás. Acá de chiquito, nunca pensaste que ibas a tener todos los juegos del Game Gear y del Game Boy en un mismo dispositivo. Y eso hace a este GPI Case algo especial. Un celular con su control es una solución más obvia, con mucho más poder y mejor pantalla, pero en ningún momento captura lo que era tener la consola real en tus manos. El celular te permite jugar más, pero en ningún momento captura la nostalgia que es recordar tu Game Boy. Me gusta tanto que he preferido traer el GPI Case en mi mochila en vez de mi Nintendo Switch, y con su tamaño tampoco es un problema traerlo en la bolsa. La única queja es que si hubiera preferido que trajera una pila interna en vez de las pilas AA, o que por lo menos hubiera una opción oficial para ponérsela. Espero que te haya gustado el vídeo. Si te interesa comprar un GPI Case, en la descripción del vídeo tenemos las ligas de afiliados. Si te gustó, no olvides darle like, y si te interesa contenido de este tipo, no olvides suscribirte. Y recuerda, juegos retro, tecnología moderna, de Zerotec.